El licenciado Eusebio Polanco Sabino quiere ser diputado de la República Dominicana por el PRM. También Castor Ávila quiere ser regidor. Están en la Florida en el día de hoy, porque sean ellos que expliquen el motivo de su visita. Saludos. Saludos, ¿qué tal, Julio? Saludos al pueblo. En la tarde de hoy estamos en la Florida. Eusebio Polanco, aspirante a diputado. Castor Ávila, aspirante a regidor. Hemos venido a traer raciones cocinadas a este sector, un gesto para este sector, para que puedan degustar de esta comida que hemos cocinado en este día. Estamos hablando de que este fue uno de los lugares más azotados por las lluvias de la tormenta Franklin. Por la tormenta, por eso estamos por aquí hoy, el licenciado Polanco y Castor Ávila. ¿No es la primera vez, Castor, que ustedes vienen a este sector a entregar comidas cocidas, cocinadas? Claro que no. Hemos venido en otras ocasiones. También vinimos cuando se les avisaba que salieran en Fiona y ahora en la tormenta. Hemos estado siempre en este sector. Bueno, muchas gracias, Castor, Eusebio, Polanco. Saludos, bienvenidos. Mira, tú sabes que este es mi barrio querido, un barrio que yo viví hace mucho tiempo. Mis dos hijos nacieron en este sector, tanto Naidlin como Manuel, aquí en la Florida. Y de verdad que tengo muchos recuerdos de este sector y por eso nunca he abandonado al sector de la Florida. Y por eso venimos tanto a Castor Ávila como yo, así como voy a todos los barrios, pero entiendo que hay un aprecio especial para el sector de la Florida. Si esta comida es con recursos propios, gente que patrocina, ¿cómo es esto? Con recursos propios empresarios que apoyan el proyecto de Castor Ávila como nosotros. Y lo que nosotros conseguimos y aportamos es para la gente. ¿Estamos hablando de qué cantidad más o menos? Alrededor de 200 raciones cocinadas de agua para este sector que fue muy afectado por la tormenta Franklin, como así mismo fue afectado por el huracán Fiona. Y siempre hemos estado dentro de este sector, viviendo su sufrimiento, sus necesidades y tenemos un cariño sumamente especial para la Florida. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias. Gracias.